esto es una casa independiente por San Lucy piden 164.900 tiene 3 cuartos tiene 2 baños tiene 1.500 pies cuadrados fue construida en 2002 tiene garaje doble está muy barata una casa de 160.000 dólares con estas características es una casa muy barata llamé Sergio Jaramillo 2.39, 6.45, 60.17 estamos para servirle estamos para ayudarle estamos para buscar la casa de su sueño la casa de su familia estas casas se vendieron hace 7 años en 300.000 dólares en este momento se están vendiendo en 150, 160 son casas muy baratas esta casa no la hace con menos de 250.000 dólares tiene lavamanos doble el baño la bañera en los clósetes llámenos muchas gracias